Oh, 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 oh Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde ni un party de marquesina Se acicla la tapa a la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel en carro, motoras y limusina Llena su parte de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti los ojos me mejores No te me adores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie No le rindes cuentas a nadie Debo que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche Estás buena para hacer maldades Y me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin Por eso, mami, no me dejes solo Mami, no me dejes sola Que tú estás cuando yo te asolo Mami, tú me vuelves loca Mami, no me dejes sola Que tú estás cuando yo te asolo Que, que, que Quiero paroma de fe si me lo contó Como la leña, ma' dueña, la se fujó Corre en mi línea, acelera, vete el champón Que, le señora Que te fresca, te guste y le peca Tu canto queña, pero de la giganteca Más tú, entonces yo te vacuno A tu silla, como la luna, por una De bien que yo tengo esta noche a casa cerrada Tu padre y tu madre contigo, bóntalo en la bola Yo tengo el abono que está brillando esa matola Papi, pírate ahora Mami, no me dejes sola Mami, no me dejes sola Y tú estás cuando yo te asolo Mami, tú me vuelves loca Mami, no me doblan las rodillas Se acude el pongo el culo y la tablilla Burilla cero que me dobla la varilla Activa o hasta botar la bolilla Que la duda que mi gente coge vuelo Le gusta que lo besen por el cuello Sin pelo se ve en el caramelo Y si nos vamos pa'l cuelo Y no lo atropello Y no lo atropello Y no lo atropello Retroceder Voy zafado con tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como yo ahora Pero de Brom James tú acabo de hacer lo que soy yo El shooting gal de reggaeton nadie tira mejor que yo Triviando el flow y aquí se despiega Fiscales me acusan por robar del show Productores raperos con ego de estrella de un niega Otra gente ven camina ciega Y el matador le deja lo que te ingriega Conteo regresivo 3, 2, 1, rap Quiere mambo azotalo Quiere mambo agarralo Quiere mambo suenalo Tati Quiere mambo azotalo Quiere mambo agarralo Quiere mambo suenalo Tati Tati Quiere mambo agarralo 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 Quiere mambo agarralo